¡Suscríbete! Pide una botella de ron Dime tu nombre y dime de una vez Si quieres que te haga el amor Vengo prendido y traigo con que quererte a ti Me gusta desde tu piel hasta tu aroma Sí, te pegas un poco más Yo me gasto por detrás Me gusta mi baile mami A mi tu cuerpo este cañón Yo no solo quiero bailar esta noche 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 Yo no quiero bailar esta noche Mami, just can't inだけ of Mami, just shake it And after that you know I break it Cause every girl has a freak under the ker So come here gritos as pols Tell me what you want with some stuff Give me wet, show me some love And we can be in my room Not dumb aislade ni nine Yo no solo quiero bailar esta noche Yo no solo quiero bailar esta noche Yo no solo quiero bailar esta noche Cuando llego a un lugar donde veo muchas mamis bailar Me tengo que acercar más porque me encanta cómo se mueven Yo bailo con ellas y las dejo que jueguen Hola, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es Sinum Sin Tú me gustaste mucho al instante que te vi Por eso me acerqué a ti en la manera más sutil Para pedirte que bailaras toda la noche junto a mí ¿Quieres bailar? No, no, no solo quiero bailar Entonces, ¿qué haces en este lugar? Vámonos de aquí, mami, abrázame Nadie sabe ni una palabra, así que bésame Yo no solo quiero bailar esta noche 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!